¡Suscríbete al canal! Como veis, cambiamos de tercio para saltar a una aventura 2D en la que por primera vez en mucho tiempo vuelve a importar el sigilo en la saga Assassin's Creed. En este caso hemos optado por una pantalla con un poquito más de acción, una especie de Endless Runner en la que el principal objetivo es llegar del punto A al punto B lo más rápido posible y sin tener que preocuparnos mucho de tener que escondernos de los enemigos y demás. Como os digo, hemos escogido esta pantalla simplemente porque es bastante más divertido de ver que estar ahí enganchado en las sombras durante varios minutos hasta que encontramos la forma de superar el nivel. Pero tened en cuenta que este es un caso muy concreto y que la gran mayoría de lo que veréis en el juego va a ser sigilo puro y duro. Podemos escondernos, aprovechar los gadgets que podéis ver abajo a la izquierda de la pantalla, el típico silbido para alertar a los enemigos y que nos sigan, dagas que hacen ruido para exactamente lo mismo, algún cuchillo y las clásicas bombas para coger y atontar a los enemigos antes de darle el golpe de gracia. Bueno, lo que os comentaba con este juego, en principio es una de esas aventuras que uno no sabe muy bien por dónde pillarlas, es decir, ya sabemos lo cansados que estamos todos del tema de Assassin's Creed y una entrega tras otra, pero lo cierto es que si os gustó Mark of the Ninja, un juego que también está muy centrado en el sigilo y del que este bebe en numerosas ocasiones, pues lo cierto es que estamos ante una aventura bastante recomendable. Habrá que ver también cómo son el resto de capítulos, recordad que aparte de este de China también recibiremos uno en el que viajaremos a la India y otro a Rusia, con nuevos personajes los tres. Y bueno, es lo que os comentaba y precisamente lo que he destacado en el análisis que publicábamos esta mañana del juego. Es de esos juegos que llegan sin hacer muchísimo ruido y lo cierto es que si os gusta la estética, si os gusta el estilo de juego, el hecho de ir como aquí, poquito a poquito eliminando enemigos, o incluso evitándolos, por lo que nos darán más puntos, pues es una opción bastante recomendable. En este caso seguimos aquí corriendo hasta el final, eliminando a todo lo que se cruza en nuestro camino. Quiero dejar muy claro lo que comentaba, que este no es el estilo por el que se va a ceñir el juego la mayor parte de la aventura, pero sí que nos sirve para ver algunas de las armas de forma rápida y simple, así como cómo se mueve el juego. Y sobre todo los gráficos que tiene, que me parecen una gozada a nivel visual, como si emulasen un cuadro al óleo, tiene algunos puntos muy buenos. Sobre todo dejar claro eso, que aquellos que estéis un poco cansados de la saga Assassin's Creed, no os guiéis mucho por el rebustillo que os hayan dejado las últimas aventuras, porque esto es completamente distinto, como podéis ver. Mucho plataformeo, mucha estrategia y sobre todo importantísimo, nada de seguir a personajes NPCs de un sitio para otro. Aquí hay acción sigilo, y lo cierto es que un gran juego. Cerramos por hoy, os dejo con el vídeo, y hasta luego.